Hola, ¿cómo están? Yo soy Gia Arnauda y en esta ocasión en Voice Factory TV les voy a enseñar un par de opciones para el vestidos al gym. Lo ideal es ir vestido lo más cómodo posible porque a fin de cuentas lo que vas a hacer al gym es ejercicio, entonces hay que sentirse cómodo y tranquilo, pero eso no quita que nos podamos ver pues bien. Lo que está padre es imprimirle un poquito de tu estilo personal a este atuendo de gym, porque en general todos vamos como que muy iguales, pero tal vez le puedes poner ahí una cosita o dos que dice, se trata de una persona distinta. Y pues bueno, entonces vamos con la opción número uno. La combinación de negro y gris nunca va a pasar de moda, siempre va a ser una buena opción. Si vas a trabajar la parte superior del cuerpo, una tank top como esta de Voice Factory te puede servir, tiene las aberturas de los brazos amplias y no te estorban al hacer ejercicios. Un pant solgado es muy buena opción, ya que así no te estorba al hacer cualquiera de tus movimientos. Que tenga bolsillos ayuda mucho, ya que así puedes guardar cosas que te sirven, como tus llaves de locker o tu celular. Si son pants cortos, pueden ser mucho más frescos y cómodos. Puedes adornar el look completo con una gorra que tenga algún detalle o estampado de un color completamente diferente. Y esta es la opción número dos. Un conjunto basado en el color azul que es frío, con detalles amarillos que es un color cálido. Recuerda que las rayas horizontales hacen una ilusión óptica que ensancha el cuerpo, para que lo tomes en cuenta. Si vas a trabajar la parte inferior del cuerpo, no importa tanto que uses arriba. Sin embargo, ten presente que tienes que transpirar, sentirte cómodo y tranquilo. Los shorts son muy buena opción para trabajar pierna, ya que son cortos y te permiten hacer todos tus movimientos, como estos Addicted de Voice Factory. Si tiene bolsillo, puedes guardar las llaves de tu locker. Que la tank top y el short sean holgados es muy bueno, así puedes hacer bien tu rutina. Por ejemplo, al hacer sentadillas, es mucho más cómodo si tienes las piernas libres, igual que los brazos. A la hora de calentar, siempre va a ser mucho más cómodo poder hacerlo libremente. Como en el caso anterior, una gorra con estampados y colores completamente distintos, también hace juego. Pues bueno, como ven, hay varias opciones, digo, estas solo fueron dos. Ustedes pueden inventarse tres mil si quieren. La cosa es que vayan cómodos, que puedan disfrutar, hacer las cosas tranquilos, con calma y eso sí, con su propia personalidad. Pues nos vemos en la próxima. Yo soy Giannola y pues, aquí estamos.